...partida en la quinta válida para el 5 y 6 nacional, el número 2 soldado se está quedando en el último lugar con velocidad por el centro viene Luis Antonio a ocupar la punta, por fuera Mr. Ed lo controlan al segundo en el tercero se viene metiendo el caballo Big Macao, en el cuarto lugar está corriendo Santa Ambición Brom Ball, corre en el quinto y en el sexto se quedó soldado del primero al último la diferencia de unos 10 cuerpos, Luis Antonio el número 5 está señalando la ruta Mr. Ed lo controlan al segundo corre un cuerpo, en el tercero viene por la parte interior de la cancha Big Macao, en el cuarto lugar está corriendo el caballo Santa Ambición Big Macao por la parte interior de la cancha, se viene a pelear la punta con Mr. Ed, en el tercero se quedó el caballo Luis Antonio en el cuarto viene Santa Ambición, desde el fondo viene mejorando el caballo Brom Ball y se quedó a su lado en el último lugar, está dominando Mr. Ed por el centro, en el segundo sigue insistiendo Big Macao en el tercero mejora Santa Ambición, cuando se aperciben así al giro del último codo, entran en la recta final Mr. Ed adelante, en el segundo sigue insistiendo Santa Ambición y el caballo Big Macao pero Mr. Ed tomó ventaja en la punta de tres, de cuatro cuerpos en el segundo Santa Ambición porque Mr. Ed se escapó en la punta y con el jinete Montiel ya luce Mr. Ed, insuperable en la delantera Santa Ambición llegará en el segundo, en el tercero Brom Ball les ganó Mr. Ed en el segundo Santa Ambición en el tercero Brom Ball, luego Luis Antonio con Big Macao y su lado arribó en el último lugar tal cual como partió